Esta semana en Gamers TV te damos todos los pormenores de London Olympic Games. En retro recordaremos los entretenidos niveles de Prince of Persia. Además, prepárate para el Top 10, los indispensables y la recomendación de la semana. Esto y más en Gamers TV. ¿Qué tal? Bienvenidos a Gamers TV. Yo soy Akira. Y bueno, como todas las semanas les vamos a presentar muchísima información de videojuegos. ¿Cómo estás, Jimena? Yo estoy muy contenta de estar aquí. Y nada más decirle a los que nos están viendo que si tienen alguna duda de qué videojuego comprar, véanos y nosotros les vamos a recomendar los mejores videojuegos aquí en el programa. Así es. ¿Qué hay, Claudio? ¿Cómo estás? Bien. Tenemos un programa muy bueno, con muchísimo contenido. Con previos de Pro Evolution Soccer 13, FIFA 13, Resident Evil, Reseña. Gracias. Amamos el fútbol aquí. Gracias a Dios. Exactamente. Bueno, pero vamos a arrancar con otro juego, ¿no, Claudio? Así es. ¿Con qué juego? Vamos con el juego oficial de las Olimpiadas. Muy bien. Vamos con eso. Cada cuatro años se enciende la llama olímpica y con ella la pasión de millones de personas que atentamente seguirán y apoyarán a los representantes de sus países en la competencia deportiva más importante del mundo. Marian Sonic at the London 2012 Olympic Games es una opción ideal para los pequeños, pero los que quieran un mayor apego al evento real deberán buscarlo en London 2012. Desarrollado por SEGA Studios Australia, London 2012 te pondrá en los pies de atletas de distintas disciplinas. Podrás elegir el país, personalizar la apariencia de los deportistas y hasta cambiar su nombre. También hay un modo en línea para competir con personas en todo el mundo e incluso un sistema de orgullo nacional en el que podrás sumar medallas para tu país favorito. El título se compone de distintos eventos deportivos, desde los clásicos 100 metros planos hasta arquería y remo. Aunque no todos los eventos tienen el mismo nivel de calidad, la mayoría son minijuegos muy divertidos e incluso algunos es posible jugarlos en cooperativo con alguien más en tu sala. Nuestros favoritos, por ejemplo, fueron el lanzamiento de jabalina y el tiro rápido con pistola. El objetivo es clasificar a las finales de cada evento para poder ganar la tan ansiada medalla de oro. Además, el título tiene soporte para PlayStation Move en el PS3 y para Kinect en la Xbox 360. London 2012 es una grata sorpresa. Aunque no todos los eventos son igual de divertidos, la suma total es más que capaz de proporcionar una grata experiencia para toda la familia. Así que si quieres experimentar en carne propia el espíritu olímpico, ponte tus tenis y corre a comprarlo. Bueno, acabamos de ver esta reseña del juego oficial de los Juegos Olímpicos. Todavía es como tiempo de olimpiadas, ¿no? Así es, y me da mucho gusto que haya tanto deporte. Pero ¿qué tal? Ahorita regresamos todavía con más aquí en Gamers TV. No se muevan. No te muevas de tu lugar, porque al regreso nos esperan Pro Evolution Soccer 2013, Resident Evil 6 y FIFA 13. Solo aquí en Gamers TV. Ya estamos de regreso aquí en Gamers TV después de este pequeño corte y continuamos con los previos, Akira. Y ahora toca el turno para Pro Evolution Soccer 2013. Exactamente, en el mismo episodio les presentamos dos de los juegos, o más bien los dos juegos más importantes de soccer de la actualidad. La guerra por ser el mejor título de este año se va a poner muy buena otra vez. Muy buena, vamos a ver cuál de los dos sale mejor, pero por lo pronto vamos a dejarlos con este previo de Pro Evolution Soccer 2013. La guerra por ser el mejor juego de fútbol viene más fuerte que nunca este año. Así que ahora toca el turno de la nueva entrega de la franquicia de Konami, Pro Evolution Soccer 2013. Empecemos por la mejora más destacada, el control total del balón y de la dirección en los pases y tiros. Este cambio es muy importante, pues afectará por completo la experiencia y permitirá a los usuarios tener el control en cada una de las partes del juego. Dar pases acertados, así como tiros bien colocados, dependerá totalmente de ti. Otra mejora importante es la nueva inteligencia proactiva, que permite movimientos y comportamientos más apegados a la realidad, tanto para los jugadores como para sus formaciones. Si estás a la defensiva, no dejarán espacios y si estás atacando, habrá compañeros de tu equipo que seguirán la jugada para crear una mejor oportunidad de gol. Además de las mejoras en la inteligencia artificial que vemos año con año, Konami prometió que pusieron especial cuidado en el comportamiento de los porteros. Ahora sus salidas y atajadas serán más realistas y con lances acrobáticos. Pero, ¿qué ocurre con el parecido entre los jugadores reales y sus contrapartes virtuales? Konami diseñó una nueva característica llamada Player ID. Gracias a esta, más de 70 jugadores en el título poseerán las habilidades y técnicas que los caracterizan en sus respectivos equipos. De hecho, lograron recrear no solo su físico, sino cada uno de sus movimientos y gestos particulares. En Pro Evolution Soccer 2013, nuevamente podremos jugar la Liga de Campeones de Europa, la Europa League y la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de Latinoamérica y en el que además hay participación de equipos mexicanos. Todo lo anterior viene acompañado de un nuevo y renovado sistema de mando que nos permitirá tener un mejor control del equipo en cada área del campo. Además, podremos hacer más fintas y pases de fantasía. Estas son algunas de las mejoras y cambios más importantes que veremos en la nueva edición de Pro Evolution Soccer. Si eres un amante del fútbol y los videojuegos, escoge tu equipo y ve preparándote para mostrar toda tu pasión por el balompié desde la comodidad de tu sala. Bueno, acabamos de regresar de ver este previo de Pro Evolution Soccer 13 y yo me pregunto qué piensa el fífero por excelencia, Claudio. Ya, me dijiste fífero. Si eres fífero. Yo soy neutral. Toda la vida ha sido fífero y eres reconocido en Twitter como un fífero de corazón. No, yo soy neutral, es en serio. Yo lo que me pregunto es si esta entrega de Pro Evolution Soccer será la que todo mundo está esperando y que traiga de regreso a la cima a la franquicia de PES. Bueno, pues vamos a ver si eso pasa hasta que salga el juego. Así es. Pero por lo pronto vamos con este otro título que es Resident Evil 6. Buenísimo. Y saldrá en octubre y aquí les tenemos el premio. Regresamos. Resident Evil es una de las franquicias con mayor historia dentro de la industria de los videojuegos. Su prestigio en el género survival horror es muy grande. Y aunque con el paso del tiempo su sistema de juego se ha enfocado más en la acción, su legado es innegable. En Resident Evil 6 seremos testigos de cambios importantes para la serie. Por ejemplo, ahora tendremos tres historias diferentes en el mismo juego y la capacidad de disparar y caminar al mismo tiempo. Tu objetivo será investigar y combatir la causa del brote de un virus bioterrorista que ha convertido a los humanos en zombies. Así es. Los zombies están de regreso en la franquicia. Para lograrlo, tendrás que superar la campaña de los tres personajes principales. Cada una ha sido pensada para un tipo de jugador en específico. Por ejemplo, el estilo de Leon Kennedy, un viejo conocido de la serie, se enfoca en la exploración y obtención de pistas en un ambiente de suspenso. En cambio, la búsqueda de Chris Redfield, protagonista de Resident Evil 5, será un desenfrenado viaje por Shanghai, China, para buscar a los responsables del virus. La tercera historia tiene como protagonista a Jake, un nuevo personaje que resulta ser el hijo del famosísimo y malvado Wesker, el misterioso individuo que estuvo detrás de la corporación Umbrella todo este tiempo. El sistema de juego de esta campaña fue diseñado para tener que huir constantemente, pues un terrible enemigo los perseguirá a Elja Sherry, una chica bien conocida por los fanáticos de la serie. Si jugaron Resident Evil 3, seguramente esta historia les hará revivir el terror y la incertidumbre que les producía Nemesis. A este novedoso sistema de historias entrelazadas, Capcom añadió otro cambio importante. Ahora es posible ingresar al menú del juego sin poner pausa y en tiempo real. Esto, aunado a las distintas locaciones que visitarás y a las intensas secuencias de acción, harán muy peligroso el intento por revelar la verdad de lo ocurrido en Raccoon City. Resident Evil 6 es uno de los juegos más fuertes y esperados de este 2012. Prepárate a que los zombies invadan tu Xbox 360 y tu PlayStation 3 este 2 de octubre. ¡Qué bueno estuvo el previo de Resident Evil 6! La verdad es que Resident Evil se ve que viene con todo nuevamente. ¿Te gustan los juegos de zombies? Me encantan los juegos de zombies, pero mis favoritos son los videojuegos de deportes. De plano. De plano. Y el que viene ahorita... A ver, ¿cuáles? Pues FIFA 13. ¡Uy! Nuevos comentaristas. Nuevos comentaristas. Por ahí mejoras importantes. Lo del Kinect. Exacto. Esto es increíble, pero vamos a verlo, ¿no? Mejor vamos al previo de FIFA 13. Una nueva entrega de FIFA será lanzada en el último cuarto del año. El equipo de EA Vancouver ha estado trabajando fuertemente para implementar algunas mejoras e innovaciones importantes como parte de la nueva experiencia en FIFA 13. ¿Qué es lo nuevo que veremos? El equipo de EA Sports anunció que se han enfocado en cinco aspectos fundamentales para FIFA 13. El primero de ellos es que mejoraron la inteligencia artificial en el ataque. De esta forma, la computadora encontrará mejor los espacios adecuados y los jugadores harán los movimientos en el momento preciso para colocarse en una oportunidad de gol clara. El segundo aspecto es el nuevo sistema de dribles. En FIFA 13 veremos un mejor control de balón de cada jugador. Ahora podrán hacer movimientos de regate en 360 grados que repliquen el movimiento natural del cuerpo en cada jugada para estar en una posición adecuada frente a su oponente. También tenemos las mejoras en los controles de primer toque. Ahora, cada jugador, con base en sus habilidades y cualidades técnicas, tendrá un control del balón diferente desde su recepción y hasta el toque de primera intención. FIFA 13 además utiliza una nueva versión del motor de impacto. Esta versión mejorada permitirá que los jugadores luchen cuerpo a cuerpo por el balón y que forcejen durante una carrera para desestabilizarse. También habrá choques más realistas. Por último, pero no menos importante, tenemos la habilidad de ejecutar tiros libres tácticos. En FIFA 13 podrás planear muy bien cada tiro libre que ejecutes. Tendrás opción de utilizar ya sea una o dos pintas antes del cobro. Mientras que en el lado defensivo, la barrera podrá ser controlada por el jugador, moviéndola unos pasos hacia el frente. Hay que tener mucho cuidado o esto puede causar una tarjeta amarilla para uno de nuestros jugadores. Otra de las adiciones más importantes es que en FIFA 13 por primera vez veremos el uso de comandos de voz gracias a la compatibilidad con el dispositivo de Microsoft Kinect. EA Sports asegura que los comandos estarán disponibles en múltiples idiomas. Con ellos podremos elegir el tipo de formaciones, hacer sustituciones e incluso reclamar a los árbitros por un fuera de lugar o pedir que nos manden un pase. Todo esto será en tiempo real y sin la necesidad de interrumpir el juego e ir al menú. Estas son algunas de las mejoras más importantes que se han hecho al juego para la versión 2013 de FIFA. Bueno, pues acabamos de ver este previo de FIFA 13, esta nueva entrega de un clásico en realidad de las consolas. Y bueno, ya le tocaba una pequeña actualización, ¿no, Claudio? Porque acaban de cambiar a los comentaristas. Así es, recién los anunciaron y ahora son tres. Exacto, creo que el tercero va a estar aportando este comentario a nivel de cancha, que creo que le viene muy bien. Es un cambio bueno. Sí, de acuerdo. Y bueno, por ahí las mejoras también en la inteligencia artificial, en los tiros libres, pero a ti te llama la atención el de Kinect, ¿no? Ah, eso está increíble, ¿no? Lo que va a pasar con el Kinect y todo el comando de voces y que si le dices algo que no debes de decirle, te va a sacar la tarjeta. Me encanta, va a estar bueno, me muero por jugar. Bueno, y pues toca ir ahora a recordarles que nos escriban, ¿no, Jimena? Facebook, Twitter y demás. Así es, ya saben, escríbanos y denle like a nuestro Facebook y también síganos en el Twitter para que tengamos esta retroalimentación. Nosotros mismos, nosotros personalmente vamos a estar leyendo sus mensajes y les vamos a tratar de contestar todo, ¿no? Ya se trata de leer sus comentarios, buenos, malos, lo que sea. Envíen todos ellos, por favor. Sí. Y Claudio, ¿algo más? Sí, yo tengo una mención y bien importante y es que en todas las tiendas gamers estamos manejando lo que es una garantía del desafío gamers. Ok. Tú bien sabes que como gamer cuando vas y haces la preventa, apartas un juego, te has esperado tenerlo. Ajá, lo quieres tener el día de lanzamiento. Totalmente. O sea, le has estado esperando los cinco o seis meses. Entonces, ¿qué sucede? Que de repente llegas a la tienda y, bueno, no lo tiene, se retrasó por alguna extraña razón. Entonces, la garantía que tienen todas las tiendas gamers es que si por alguna extraña razón no recibes el juego el día del lanzamiento, te van a bonificar 500 pesos en como un monedero electrónico. Ok. Entonces, bueno, esto es siempre y cuando el retraso no tenga que ver directamente con el fabricante. A menos que no sea oficial, exacto. Exacto. Si es un asunto de la tienda, te bonifican 15 pesos para que usted siga gastando más el juego. Por ejemplo, que otra tienda lo haya entregado y gamers no lo entregan. Así es. Pues bueno, ahí tienen esta garantía. Y para saber qué juegos son los que entran en esa lista, solo tienen que ir a www.gamers.vg y listo, ahí checan la lista. Muy bien, pueden encontrar la lista completa de todos los juegos que entran en esta garantía. Y bueno, por lo pronto, vamos a un corte comercial y regresamos con más programa. En unos momentos más ya viene Kingdom Hearts para la 3DS en la recomendación de la semana, los indispensables y el Top 10. Regresamos con Gamers TV. Qué bueno que siguen aquí con nosotros en Gamers TV. Y ahora es momento de la recomendación de la semana y toca el turno a un juegas. ¿Azasaso? El nuevo Kingdom Hearts para 3DS. Esta vez veremos cómo Zor y Riku hacen de las suyas en diferentes mundos. Pero si quieren saber más, vamos a verlo. Desde el PlayStation 2, la serie Kingdom Hearts ha sido el sueño cumplido de muchísimos fans de Disney y Square Enix. Tetsuya Nomura, quien ha servido como director en la mayoría de los títulos de la franquicia, fue el encargado de crear el primer Kingdom Hearts para el Nintendo 3DS. Impresionado con las capacidades de la consola, el equipo de desarrollo de Square Enix decidió aprovechar las capacidades únicas del sistema y la apuesta le salió muy bien. Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance ha sido muy bien recibido en Japón, tanto por la crítica como por los fans, quienes corrieron a colmar las preventas del título. En Dream Drop Distance conoceremos qué ocurrió después de Kingdom Hearts Recoded. Y aunque la historia de la serie siempre suele ser caprichosa, sin duda será un excelente pretexto para visitar mundos de Disney como los de El Jorobado de Notre Dame, Pinocho, Fantasía y Tron Legacy. Personajes clásicos como Mickey, Donald y Goofy también harán su aparición junto con viejos conocidos de la serie Final Fantasy. Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance tendrá un sistema de juego muy parecido a los anteriores de la serie. Controlarás a Sora y Riku y también podrás reclutar criaturas conocidas como Dream Eaters para que te ayuden en las batallas. El juego te forzará mediante un medidor a cambiar entre Sora y Riku a menos que continuamente luches contra enemigos. También podrás aprovechar el entorno para realizar ciertos movimientos. Aunque no seas fan de Disney o Square Enix, Drop Distance no pierde méritos, pues es la última entrega de una de las franquicias más representativas de los RPGs de acción. Si a lo anterior añadimos el 3D y la pantalla táctil del 3DS, tendremos una experiencia irreproducible en otra plataforma. Por todo lo anterior, Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance es la recomendación gamers de la semana. Bueno, pues ahora toca hablar de Retro, que es esta sección en donde hablamos de juegos clásicos, juegos que ya pasaron a la historia de alguna manera. Y en este caso vamos a hablar de Prince of Persia HD, que es una colección justamente que está agrupando todos los Prince of Persia del PlayStation 2. Incluye, por cierto, una de las versiones más interesantes de este juego y de mis favoritas, que es Sands of Time. Así que vamos con Retro. Prince of Persia es una serie que ha estado presente en los videojuegos desde finales de los años 80. Es una franquicia que ha pasado por varias transiciones que la han transformado. Digamos que cada generación de gamers ha vivido un Prince of Persia distinto. Quizás la más famosa de todas es la que sucedió hace una década. Ubisoft y Jordan Megner, creador de la serie, unieron fuerzas para desarrollar uno de los mejores títulos de la generación pasada. Por supuesto me refiero a Prince of Persia The Sands of Time. Este título se enfoca en la acrobacia y agilidad del príncipe. Ubisoft Montreal, estudio que años después desarrollaría el fantástico Assassin's Creed, comenzó a hacer un buen trabajo de animación desde Sands of Time. Correr por las paredes parecía algo posible gracias al dominio que tenía este equipo haciendo animación en 3D. Acompañado de plataformas, Sands of Time tenía en sus locaciones decenas de acertijos que resolver y trampas que evitar. El combate también era algo que en su tiempo revolucionó la manera en que solíamos pelear contra enemigos en el género. El éxito de Sands of Time fue tal que pudimos ver varias secuelas de este nuevo concepto de la serie. Warrior Within, el siguiente título, estaba situado 7 años después de los eventos de Sands of Time. En él, el príncipe llega a la Isla del Tiempo, donde será perseguido por una terrible bestia durante toda su estadía. Warrior Within es una aventura mucho más oscura que su precuela. Después, un tercer título de la serie llegó, The Two Thrones, que cierra con broche de oro una de las mejores trilogías de la generación pasada. Toda la trilogía remasterizada está incluida en la colección HD disponible para el PlayStation 3. Así que no dejes pasar esta ganga de tres excelentes títulos en un solo disco. Ya estamos de regreso después de ver esta cápsula de retro que fue Prince of Persia HD Collection. ¿Tú eres fan de Prince of Persia? Era muy fan y sobre todo cuando en la época de la PC, o sea, cuando era con teclado, ¿recuerdas? Sí. En esa época sí era muy fan de Prince of Persia. Muy bien. Y bueno, dejamos la sección de retro y damos paso ahora a lo que es Los Indispensables. Estos juegos que nadie, nadie puede perderse y que no venden a faltar en su colección. Y en esta ocasión tenemos Dead Island. Muy bien, vamos con esta cápsula. Pocas cosas han resultado tan divertidas como la combinación de los zombies y los videojuegos. Es por eso que Dead Island es uno de los indispensables de Gamers TV. El título es un survival horror en un mundo abierto. La paradisiaca isla de Banoy es el escenario de esta dramática historia que te pondrá en el papel de uno de los pocos sobrevivientes de la epidemia zombie. Tú eres una de las cuatro personas que no pueden contagiarse, así que tu responsabilidad será proteger a los pocos que quedan. En una densa atmósfera de desesperación y supervivencia, Dead Island se enfoca en el combate cuerpo a cuerpo en primera persona. Hasta cuatro jugadores podrán participar cooperativamente y tendrán cientos de armas a su disposición, desde hachas para incendios hasta rifles y pistolas. Cualquier objeto dentro de la isla puede ser modificado para convertirse en el arma que necesitas. Las combinaciones son casi infinitas y su desempeño será la diferencia entre vivir o morir. Además, al subir de nivel, tú escogerás qué habilidades de tu personaje desarrollarás. Esto quiere decir que a medida que avances, moldearás la experiencia de juego a tu gusto. Por si fuera poco, la isla de Banoy está llena de cosas que hacer, y dado que el mundo es abierto, finalmente tú decidirás a qué te enfocas y a quién ayudas. Así que prepárate para estar entretenido por un buen rato. Recientemente fue lanzada la edición del año del título, la cual incluye absolutamente todo su contenido descargable. Así que si te perdiste este juegazo, ¿qué esperas para adquirir su mejor versión? Dead Island te dará horas y horas de entretenimiento. Este verano, disfruta de unas caóticas vacaciones en el paraíso perdido de la isla Banoy, en tu Xbox 360 y en tu PlayStation 3. ¿Y qué tal este videojuego de los indispensables Dead Island? La verdad, les voy a confesar que hoy he pasado horas, he pasado días sin poder dormir combatiendo zombies. Se los recomiendo muchísimo, pero ahora es momento del Top Ten. A ver si está uno de sus videojuegos favoritos. Vamos a ver. Comenzamos con el Top Ten de Gamers TV. The Amazing Spider-Man lanza su telaraña y se mantiene en la lista, pero baja un par de posiciones hasta el noveno lugar. ¿Quién dice que no hay juegos para todas las edades? Plants vs. Zombies se mete en el octavo puesto. Nunca es tarde para el Caballero de la Noche. Batman Arkham Asylum Game of the Year Edition irrumpe a la lista en el séptimo lugar. Los fans de Disney y Square Enix estarán encantados. Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance se ubica en el sexto lugar. Sanseya's Sanctuary Battle se mantiene en el Top Ten, pero esta semana baja al quinto puesto. Los Zombies siguen luchando por estar en esta lista y logran quedarse en el cuarto lugar con Left 4 Dead Game of the Year Edition. Resident Evil 5 sube varias posiciones y se coloca en el tercer lugar. Spec Ops The Line ha causado gran impresión entre los jugadores y sube al segundo puesto. Por segunda semana consecutiva, LEGO Batman 2 DC Superhéroes se lleva el primer puesto del Top Ten Gamers. Soy Alexandra Vicencio. Hasta la próxima. Bueno, pues acabamos de regresar del Top Ten y hay varios juegos por ahí, claro, que vale la pena comentar. ¿Tienes algún favorito? Lo único que se me acuerda es Resident Evil 5, pero entiendo que está ahí solo porque está nada de salir el 6. Entonces, creo que la gente se puede preparar. Esas sagas que siempre, siempre están en los tops de cualquier cosa. Y tú, Jimena, ¿cuál rescatarías de ahí? Yo creo que el Kingdom Hearts, la verdad que es el nuevo, me acomoda muchísimo al 3DS, sobre todo ahora que tengo muchísimo trabajo. Portátil, te lo llevas con un lado por otro. Y no dejas de jugar y está muy bueno además. Oye, ¿y lo usas tú con el 3D prendido o apagado? Con 3D. Ok, muy bien. Y bueno, hay un recordatorio por ahí, ¿no, Clau? Así es, no dejen de estar al pendiente y seguinos en las redes sociales, ya que siempre tenemos promociones y muchas cosas que regalar, ¿no, Jimena? Así es, va a haber muchísimos regalos, así que síganos en Twitter, denle like en el Facebook. En todos lados, la retroalimentación es buena para nosotros. Sí, manden todos sus comentarios, denle like en Facebook, que ahí estaremos leyendo todo. Y bueno, pues, es hora de despedir el programa. Llegamos al final, se nos acabó el tiempo. ¿Quieres decir algo más, Clau? Nos vemos dentro de 8 días en el mismo canal y a la misma hora aquí en Gamers TV. Jimena. Bye, bye, dentro de 8 días. Besos. Hasta luego. Chau.